Las reinas de las fiestas, Dunia y Cristina, han dicho adiós a las fiestas de la Magdalena 2015 con el tradicional Magdalena Beaton. ¡Magdalena, vivo! La luz, el color y la música han puesto el broche final a unas fiestas que han estado marcadas por la alta participación y el buen tiempo. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha querido agradecer el trabajo de todas las personas que han contribuido a que las Magdalenas hayan sido un éxito. Hoy, como alcalde de Castellón, quiero de verdad rendir tributo de agradecimiento a, como digo, a todas esas gentes que han estado limpiando perfectamente la ciudad el día siguiente, después del coso multicolor, por ejemplo, o de multitud de actividades, a toda la policía, a todos los cuerpos de bomberos, a toda la gente de las collas y del mundo festero, que ha estado trabajando, como digo, para que no nos demos cuenta de lo bien que han salido estas fiestas, pero que ha supuesto mucho trabajo, mucho trabajo en unas fiestas de las más participativas de los últimos años y en unas fiestas de la Magdalena 2015, que, como digo, van a ser novedades para Dunia y para Cristina. Las últimas horas de la Semana Grande de Castellón se iniciaban con el popular desfile final de fiestas y la traca final, que ha dado paso a un espectáculo en el que se ha rendido homenaje a la tradición, folclore y cultura de la ciudad. Como final, se ha interpretado el rollo y caña, mientras el cielo se iluminaba con un espectacular castillo de fuegos. Gracias.